Muy buenas a todos y a todas Hoy estamos con un nuevo capítulo de Minecraft Bueno, lo primero de todo, quiero decir, ¿vale? Que hoy vamos a testear en primera persona Cómo se puede manejar el Minecraft, cómo se juega, cómo se puede construir Y, entre otras cosas, también quiero deciros que voy a empezar lo que es unas miniseries de lo que va a ser Minecraft, ¿vale? O sea que para los que no saben más o menos lo que es Minecraft o si lo conocen Ya que es demasiado famoso de por sí Os voy a informar de que lo podéis descargar, ¿vale? En cualquier parte de lo que es Google o bien buscando por YouTube ciertos tutoriales que existen Bueno, sin demorar demasiado la cosa Os voy a explicar más o menos cómo tenemos nosotros mismos que hacernos nuestra casa Elaborarnos nuestros materiales Bueno, más o menos También deciros que me tenéis que disculpar debido a que estoy hoy con el nuevo mando que me he comprado Y, bueno, no estoy ahora mismo con el teclado y el ratón Es decir, estoy con el mando, con lo cual va a ser un poquito más lento lo que es el proceso de la elaboración de la casa Y, bueno, de la junta de los materiales, entre otros Bueno, ¿qué tenemos que saber primero de Minecraft? Vamos a ver Minecraft se puede jugar a modo jugador solo o a modo multijugador En servidores tanto piratas como servidores premium Vale, ¿qué se diferencia en servidores piratas y premium? Vale, servidores piratas son servidores en los que no requieren de un pago Es decir, no se requiere tener la cuenta premium para poder entrar a dichos servidores Por otra parte, premium, ¿vale? Significa que tú necesitas haber comprado lo que es el producto de clave ¿Vale? O lo que es la clave mismo Para poder acceder a los servidores de pago A ver, cierto es que esos servidores están más avanzados en lo que es el material, ¿vale? Pero que no deja de ser que hay muchísimos más servidores Piratas también Por otra parte, que están disponibles Y pueden ser, digamos así, ejecutados como un servidor premium Es decir, podemos hacer de todo Minijuegos PvP PvE Crafteos Y bueno, entre otros Bueno, como me podéis ver, estoy aquí juntando lo que es tierra, ¿vale? Para poder craftear lo que es el material necesario para crear nuestra casilla Vamos a ver Ahora necesitaremos, ¿vale? Árboles ¿Y por qué necesitamos árboles? Pues bueno, los árboles contienen una madera específica En la cual, una vez que la consigamos La mezclamos con, digamos, con los Con las partes restantes Y conseguimos madera más sólida Para poder construir los cimientos de nuestra casa Bueno, la verdad que yo en esta ocasión Como estoy aprovechando aquí el material, ¿vale? No voy a crear la casa de madera Pero sí que necesitaremos a lo mejor algo de madera Para crear lo que es una puerta O bueno, para crear otra cosilla Entonces, bueno, por aquí cerca Árboles Como no nos vayamos allá lejos Creo que por aquí cerca no tenemos árboles Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver Uy, me he quedado aquí trabado Perdonadme Vale Aquí está, perfecto Vale, pues tenemos que tener en cuenta Otra cosilla muy importante Necesitamos alimentarnos Es decir, si no nos alimentamos Nuestra vida disminuirá drásticamente Poco a poco, cierto es Pero no hay que correr ese riesgo Y si podemos matar unos cuantos animales Que nos puedan asegurar comida Pues nos convendría Entonces, un segundito por aquí Vamos a... A ver, destruir esto por aquí Vale, perfecto Ahora mismo como me estáis viendo Estoy picando con una maceta Entonces, básicamente pues No me sale muy rentable Pero bueno Da igual, no pasa nada Para lo que vamos a hacer ahora mismo Nos sirve A ver si no se hace de noche Antes de poder Construir nuestra casa Vale, aquí están los árboles Lo que os dije ya Tenemos que... Lo que es... Talar Para poder conseguir madera Vale, pues mira Empezamos Como podéis ver Mantenemos el botón pulsado Y vamos subiendo Entonces la tala Se hace automática Y lo que hacemos Es recoger automáticamente Como podéis ver Yo de tierra ya tengo 49 Con lo cual voy un poco sobrado de tierra Esa tierra nos servirá pues... Para cuando no tengamos madera Vale, completar nuestra casa Con tierra Bueno, a ver No tiene el mismo efecto Pero bueno, da igual Es Minecraft Es decir Recordad que estamos en el modo Survivor Es decir Superviviente Aquí Básicamente por la noche Aparecen personas Monstruos y bichos Que son demasiado agresivos Y si no tenemos Armas de diamante O armas Que hagan daño Y los matemos rápidos Puede ser Que tengamos la posibilidad De morir A ver A ver si contamos Más árboles Que necesitamos Más madera Yo ya A ver Como podéis comprobar Vale Está cambiando un poquito Lo que es el tiempo Poco a poco Entonces Yo he calculado Más o menos Que unos 15-20 minutos De lo que es La realidad La vida real Vale Tarda más o menos En lo que es Amanecer Y anochecer Entonces Digamos así Cuanto más rápido Vosotros podáis Construir vuestra casa Pues menos peligro Correréis Entonces Bueno Os convendría Tanto a mí Como a vosotros Con lo cual Pues bueno Vamos a darnos prisa Toda la que podamos A ver Un segundito Perfecto Bueno Aquí estamos talando Más o menos Para poder Encontrar más árboles Porque nos están Tapando la vista Bueno Vale Perfecto Ya tenemos sitios Suficientes Ay Dios Este árbol es súper Súper alto Entonces Vamos a empezar La tala desde abajo Y con este Yo creo que con este Y con el otro Yo creo que tenemos Bastante Madera Suficiente Para Para poder Conseguir nuestro objetivo Perfecto Vale Voy a enseñar más o menos A lo rápido Espero no equivocarme demasiado Como podemos crear nuestra mesa Como podemos crear Bueno Digamos así Los materiales necesarios Para empezar a construir Nuestra Nuestra Vivienda Nuestra casa Nuestro refugio Así por decirlo Vale Esto es otro tipo Digamos De árbol Vale Que es más Más especial Yo este lo voy a utilizar Bueno En caso de que no tenga Otra alternativa Lo voy a utilizar Digamos Para completar la casa En caso de que me haga falta Pero si no Pues bueno Lo utilizaremos Perdón Para Para una posible decoración De la casa Para que se quede más Más chulita Digamos así Entonces En este caso Bueno Con que juntemos Diez o quince piezas Como mucho Nos sobra Ya que no necesitamos Demasiado Es decir Los bloques Van a ser de tres o cuatro Entonces No nos va a hacer Demasiada falta Vale Limpiamos Y Aquí El último trozo Nos vamos hacia abajo Y nos queda la última tala Y recogemos Aquí el que se nos ha caído Perfecto Vale Pues que tenemos Diez Bueno Vamos a juntar doce Por si las moscas Que nunca se sabe La verdad Porque Es mejor tener más Y que te vaya sobrando Después La verdad Vale Yo creo que con esto va a ser Más que suficiente Vale Muy bien Pues Aquí Hacemos unos cuantos saltos Tenemos que haber matado Unos cuantos animales La verdad Vale O sea Yo lo que voy a hacer ahora Es A ver Voy a limpiar esto de aquí Primero Vale Lo que voy a hacer primero Es Pues nada Perseguir unos Dos o tres animales Y la resistencia Pues bueno Ya veremos Si se resisten demasiado O no Pero bueno Esperemos que no se resistan tanto Bueno Aquí tenemos una vaca Mira Esta se está resistiendo Pero bueno No pasa nada A ver Ven aquí Ven aquí Loca ¿Dónde vas? Aquí tenemos Aquí hay varias Ah Mira Me jodas que me tengo que ir por el agua No voy al agua Que es demasiado peligroso Y hay bichos que me pueden Me pueden matar Entonces yo paso de De arriesgar la vida A ver Pues nada Si eso pues Si Si tendremos que ir Porque necesitamos comida Sea como sea Otra cosa Como estáis viendo Ya está Lo que es Se está oscureciendo Entonces Hay que aprovechar las cosas Lo más rápido posible ¿Lo veis? Aquí más o menos Hemos recogido algo de comida Que bueno pues La aprovecharemos Para Para lo que es La elaboración de De la comida O bueno Digamos así Comer Vale Vamos a Vamos a plantar aquí Nuestro Nuestro lecho Se está oscureciendo demasiado rápido Como podéis comprobar Y Y no sé si sobreviviremos Yo espero que sí Pero vamos Si no pues Va a estar bastante chungo Espero que Espero que podamos sobrevivir Y si no pues Pues nada Lo intentaremos de nuevo A ver Yo creo que con esto Ya va más que suficiente Vale Ahora que tenemos que hacer Bueno Eh Hemos Logrado Lo que Lo que necesitábamos Es decir Y ahora Vale Una vez que tengamos La madera de roble La tierra Y después La arena Vale Que la arena Después será para Bueno Ya veréis para que es Pues con esta tierra Lo que yo voy a hacer Es Moverla aquí Vale Y empezar a Resparcir tierra Si no mal me equivoco Era tierra No No era tierra Vale Pues nada Un segundito Voy a recoger todo Perdóname que sea tan lento Pero es que estoy con el mando Y no No me acabo de acostumbrar aún A lo que es El manejo Vale Perfecto Esto lo recogemos Y lo soltamos aquí Vale Pues por lo visto Es madera de roble Vale Pues una vez que soltemos La madera de roble Lo veis que aquí se forma Lo que es un cúmulo Vale Pues hacemos Dos Ocho Doce Dieciséis Veinte Veinticuatro Veintiocho Treinta y dos Y treinta y cuatro Vale Yo Espérate Vamos a hacer una más Cuarenta Vale Pues una vez que tengamos esto Esto lo dejamos aquí aparcado Vale Por si las moscas Y lo que hacemos es Soltamos uno Dos Tres Y cuatro Vale Y aquí Digamos Que se forma lo que es Una mesa de trabajo Esa mesa de trabajo La movemos aquí Al principio Vale No tiene por qué Pero bueno Yo la muevo aquí al principio Y lo que hacemos Con esta mesa de trabajo Chicos y chicas Es Directamente Segundito Porque nos va a hacer falta aquí Hacer limpieza Segundito A ver si Vale Perfecto La suelto Con el Clic derecho Del ratón O bien Configurado Con lo que es La Con lo que es El mando El joystick Vale Nos acercamos a lo que es La mesa de trabajo Vale Como podéis comprobar Segundito No me he acercado Demasiado Para poder Empezar a trabajar Vale A ver O sea que Vamos a ver Nada Esto no es así No me acuerdo como era Joder A ver Un segundito Disculpadme Vale Creo que es Nada Pues A ver Espérate Voy a atalarla de nuevo Y voy a ponerla de nuevo Porque no me No me está cuadrando algo No sé A ver A ver si ahora me deja Porque no sé Es que Antes sí que me dejó Pero ahora Nada A ver Un segundito Vale Pues una vez que tengamos La mesa Como he dicho Le damos A lo que es El clic izquierdo Vale Y bueno El clic izquierdo en mi caso Porque lo he configurado Vale Aquí nos saldrá Lo que es la opción De fabricación Y aquí Pues los materiales Que nosotros Actualmente Conservamos O tenemos Vale Yo en mi caso Como tengo Tabla de madera De roble Vale Lo que voy a hacer Es picarla Y como podréis Comprobar Un segundito A ver Vale Aquí se puede crear Lo que es la mesa Bueno Entonces vamos a crear Lo que es una mesa Después para la cama A ver Segundito Vale Cojo esto de aquí Suelto una A que Me da que esto Sí Vale Perfecto Vamos a hacerlo de nuevo Y así repetimos el proceso Una Dos Vale Una vez que obtengamos La creación De lo que es La losa de madera De roble Vale Lo soltamos aquí Ya veréis para que es esto Después En su caso Lo que hacemos es Una Dos Y creamos palos Yo voy a soltar un poco más Para crear lo que Lo que son más palos Esto lo dejo aquí Vale Dejo todo aquí Y como podréis ver Yo estoy creando Ocho palos Con estos palos Vale Lo que voy a hacer Es soltar aquí los ocho No Voy a soltar aquí uno Y otro Lo dejo aquí Vale Y cogemos las tablas de roble Y lo que hacemos es Uno A ver Uno Dos Y tres Vale Esto va a ser nuestro martillo Con el cual Nosotros podremos Eh Digamos así Mmm Talar más rápido O O con más efecto Entonces tardaremos menos En este caso Vale En este caso Yo lo que voy a hacer Lo siguiente que voy a hacer Es También Eh Craftear Digamos Eh Otros utensilios A ver Como es Si Un segundito Una vez que soltemos Estos dos aquí Vale Lo volvemos a dejar Y cogemos otra vez La tabla de madera Según Como nosotros pongamos El tema De lo que son las maderas Nos saldrá Una forma Como podéis comprobar U otra Vale Entonces Si aquí Acabamos Haciéndolo Segundito Perdón Era para este lado No Vale A ver Segundito Vale Pues nada Lo que vamos a hacer Es quitar esto de aquí Vale Y nos saldrá Lo que es Un martillo Entonces claro Bueno Es una Azada de madera La dejamos aquí Porque después Con esto Pues podremos Utilizarlo Para Para cosas variadas Seguimos creando Vale En su ocasión Otros utensilios Los cuales Pues nos servirán Para Para cosas distintas Yo en mi caso Como ya he creado Lo que es El palo Lo que es El martillo Y el otro arma Pues La verdad Que no me hace falta Entonces Que hacemos ahora Vale Pues nada Ahora mismo Lo que hacemos Es empezar a construir Nuestra casa Vale Una vez que tengamos Los tres materiales básicos Para la construcción De nuestra casa En los tres primeros Digamos así En las tres primeras casillas Lo que vamos a hacer Es empezar Únicamente A plantar Vale Entonces Señalamos aquí Con la flecha Y empezamos A ver Un segundito Vale Yo creo que Con esto me servirá No sé si utilizar esta O esta Es que no sé Sé por qué empezar Entonces Ahora vamos a empezar Con lo que es Vale Perfecto Pues una vez que tengamos Lo que son los materiales Empezamos a construir Ay Perdón A ver A ver Vale Esto después la quitamos Una de ellas la quitamos Vale Aquí como veis Se está señalando Lo que es el terreno Entonces Claro Nos acercamos un poquito Si no tenemos Bastante visibilidad Y empezamos A lo que es La construcción Vale Esta mesa Vale Pues yo creo que No nos va a hacer más falta Entonces vamos a romperla Y en el caso de que nos haga falta Pues la sacaremos La volveremos a sacar Vale Pues nada Empezamos Continuamos construyendo Lo que es La casa Bueno pues yo cogeré A ver Esta tipo de madera Perfecto Si porque no me va a hacer falta más A ver Aquí Me dejo un poquito Vale Perfecto Perfecto Vale Me voy a dejar más Con cuidadito de no caerme al agua La verdad que Bastante grande la casa Yo no quiero hacerla tan grande Porque después Eso Me perjudica O sea No tengo demasiado material A ver Cuanto más material utilicéis Más grande se os va a quedar la casa A ver Obviamente Pero Tenéis que tener en cuenta Que Os pasaréis más tiempo O sea Invertiréis más tiempo En lo que es la junta De los materiales Entonces Claro Yo Aquí no sé lo que hacer Si Si hacerla más pequeña O dejarla así como está Pero bueno Yo creo que A ver Esto lo voy a romper por aquí Como veis Lo estoy rompiendo con la misma madera O sea que va un poco más lento Vale Pues nada Empezamos La verdad que no me No me van a llegar los materiales Pero bueno Si no pues saldremos a recoger más Y yo que sé Eso nos ocurrirá algo Aquí Perfecto Una Dos Tres A ver Cuatro Vamos a dejar aquí un hueco Para una ventanilla Cinco A ver Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Bueno a ver Estoy contando Disculpadme que estoy contando Pero claro Es que si no No sé por cual voy Como que estoy aquí A ver Punto bien Once Vale Perfecto Yo creo que me llega A ver A la misma altura Si Ahora me toca dejar aquí Para otra ventanilla Si porque ahora Después pondremos una maceta O yo que sé lo que pondremos Vale pues no voy a tener para el techo Entonces lo que vamos a hacer es salir Salir y nada Utilizaremos Utilizaremos Un arma Vale Entonces A ver Es que claro Tengo que mover esto aquí primero Para poder utilizar el arma Vale pues una vez que tengamos el arma Vale Como podéis ver aquí el martillo Pues ya veréis que Se tala más rápido ¿Lo veis? Y si cogemos el otro Pues aún más rápido De lo que vosotros Puedes imaginar O sea que A ver Perfecto Perfecto Nada Yo creo que con un par de árboles Nos sobra A ver Para los que Digamos así Somos principiantes O no sabemos demasiado Del juego Vale Eh Recomiendo que A ver Que probéis A jugar En lo que es Modo individual Solo player Vale En un servidor En el cual Podréis practicar Eh Como ya he dicho Lo que es Eh Como jugar a minecraft Como manejar Los controles Eh Como Digamos así Crear tu casa Para sobrevivir En la tempestad O sea Digamos así Que no os lancéis A lo que es un multijugador A no ser que seáis Muy valientes Y de verdad Eh Penséis que podéis Afrontar la situación Eh Yo en mi caso Bueno he preferido Hacer las cosas bien Y bueno Primero he empezado Lo que es en mi propio servidor ¿Vale? Que ya veis que no tiene ningún lag Pero bueno Que es también porque me sirve Para practicar Entonces yo lo que hice Es Empezar en un propio servidor Practicando Creando lo que es Mi propia casa Viendo como se craftean Todos los materiales Viendo como se reúne Viendo como se Digamos Eh Reúne la comida También Para poder Sobrevivir A la A la larga noche Entonces Claro Si no sabéis Cómo hacer esas cosas Que son tan básicas Pues difícilmente Podréis sobrevivir Lo que es A Una noche En un servidor De Digamos así De De multijugador Vale Perfecto Pues yo creo que ¿Cuánto tenemos? Tenemos 15 Puf ¿Me llegará? Bueno vamos a intentarlo Si no pues Vale Eh Otra cosa muy importante Para que podáis Permanecer Lo que es Dentro de la casa ¿Vale? Eh Lo que es el piso Tiene que tener Eh Mínimo 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 ¿Vale? Eh Disculpadme que lo repita tanto Pero el piso tiene que tener Mínimo Tres plantas ¿Vale? Porque si no tiene Tres plantas Lo que puede suceder Eh En su caso ¿Vale? Que se os Quede muy pequeño El huequecillo Entonces claro Al quedarse pequeño El hueco pues No disponéis de tanto Margen Para moveros Y al no poder moveros Pues Os causa un poco De De malestar Y os cabrearéis Y bueno En fin Ya sabéis como Como se llega Hasta allí Vale Perfecto Me queda uno Llegaré hasta allí Y no llega Ah Que putada ¿Y qué hacemos? Bueno da igual No hacemos nada Esto lo dejamos así Vale Pues nada Una vez que tengamos esto Lo que hacemos es Solamente recubrir ¿Vale? Perfecto Como podéis ver Yo estoy recubriendo Ya mi casa ¿Vale? Entonces Dejamos esto atrás Tenemos que talar esto Claro que si no No nos va a dejar Obviamente Lo talamos rápido 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 Para no perder tiempo Perfecto Perfecto Vale Esto hay que limpiarlo Un poco más Vale Yo creo que con esto Es suficiente La verdad Pero bueno Voy a limpiar Lo que me quede Para así poder Terminar la casa En condiciones Vale Pues Una vez que está esto aquí Hacemos así 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 ¿Vale? Y así O sea Es la última No No tenemos material Vale Pues nada Volvemos aquí Y yo en mi caso Pues Me he acostumbrado Digamos así O sea que Básicamente Lo que hacemos ahora Es un segundito Lo voy a recoger Esto aquí Y ahora Y ahora Pues como he dicho Soltamos Lo que es el tema Aquí está Perfecto Vale A ver A ver A ver ¿Qué más me queda? El techo Hostias Vale Entonces Yo que sé Pues el techo Lo haré A improvisación A ver No se me va a quedar Demasiado estética La casa No se tenéis que disculpar Pero Por ahora es lo que hay Vale ¿Qué me queda? Chicos Pues utilizamos tierra Si da igual En verdad Como es un video de muestra Es que no he juntado Demasiado materiales Entonces Nada Hacemos la tierra Aquí está Vale Vale Se ve un poquito de noche Lo que es normal Porque está Está ya noche Entonces Como podéis ver Vale Lo podemos tapar Para que no entre Ningún tipo De bicho Vale Y se nos va a quedar Lo que es Una ventanilla Entonces Claro Ya tenemos Nuestra casa A ver Con lo que respecta A la puerta Vale A ver Yo voy a hacer Lo que es el marco De la puerta Pero como no hay Digamos así Ovejas Porque necesitamos lana Para lo que es la Para lo que es la puerta Vale Como no tenemos Digamos así Lana Pues esta vez No puedo hacer La puerta Perdón La cama La cama Me he equivocado Pero bueno La puerta Si que la podemos hacer Porque tenemos Madera ¿Verdad? Supongo que tendremos Madera Mejoras que tengo Que ir a buscar Madera Ahora A ver Espérate Vamos a ver Vamos a ver Ahí veo que esto A ver Segundito Esto es madera Tierra Y esto tierra Hostia no jodas Esto es madera Madera de roble No tengo madera Buah Pues esto está mal A ver A ver Lo que hacemos Es que ahora Es arriesgarse Demasiado Pero Que hay que hacerlo Que si o no Claro Lo que hacemos Bueno pues nada Vamos a morir Pero yo que se Pero necesitamos Terminar lo que es Nuestro Bunker Que más que una casa Pues es un bunker Y el tema de las flores Pues nada Vamos a recoger Unas cuantas flores Aquí A ver Se puede recoger Vale perfecto Cojo una flor ¿No? He recogido una flor No Creo que no O bueno Si espérate Mira donde hay Árboles Coño Espérate Se me había olvidado Que aquí En la isla Próxima Había árboles Vale vale Pues nada Lo que hacemos es Pillamos este arma Lo que vamos aquí Y A ver Ah es que me tenía que haber deshecho Vale perfecto Entonces Una vez que tengamos Lo que es el martillo Ves que es súper rápido Como se tarda más rápido Si perdes menos tiempo Entonces claro Te viene muy bien Vale perfecto A ver Ah ya creo que con 5 o 6 cubos Nos sobra ¿No? Vamos La vez pasada Lo hice con 12 o 13 cubos Tampoco fue Fue demasiado difícil No se requería Demasiada Materia Vale No hace falta más 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 Nada ¿No? Esto que coño es Vale vamos a recoger Un poco de esto también A ver Recogimos 5 o 6 piezas Tampoco A ver Perfecto Bueno yo creo que con esto Con esto vamos Tenemos de sobra A ver ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hay un bicho Que creo que está muy cerca Mira este Este es el que os decía ¿Lo ves? Mira Lo que estoy haciendo ahora Pues nada Matarle Porque si no Me va a matar Me consume vida Vale pues Lo he conseguido matar Y mi barra verde Pues ha aumentado Esta vez Me he salvado Pero veis Vine otro Claro es que Por la noche Bueno vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Y así tenemos un poquito De acción Pero bueno Teniendo el martillo Yo creo que estoy a salvo Porque no me van a poder No me van a poder Ven aquí Ven aquí Mamoncete Vamos aquí Ahí está Venga Ataca ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? Bueno Dejemos que nos ataque ¿Lo veis como pierdo vida? Bueno que esto es una prueba A ver Tienes que tener en cuenta Que aquí Ostias Se están jugando Ah ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me jodas Que hay uno detrás Vale Pues me ha matado Perfecto Es lo que no quería Pero bueno Madre que me parió Ahora aparecemos sin nada Como lo podéis ver ¿Vale? O sea Estoy sin nada No tengo materiales No tengo nada Entonces claro Aparezco Yo que sé En la nada Y ahora pues nada Para saber donde está nuestra casa Pues No sé Creo que está cerca Vamos Estamos cerca Si estamos cerca De lo que es nuestra casa Ahí está Vale pues Es que no tenemos nada Ningún material Entonces Lo que voy a hacer En su caso Pues Pues Voy a pausar el vídeo Hasta que se haga de día Y así terminamos nuestra casa Es que si no Claro Se nos va a hacer demasiado Largo lo que es el vídeo Hasta ahora Bueno chicas y chicos Ya estamos de vuelta Una vez Después del desastre Después de que nos hayan Matado así Sin querer Vamos a terminar nuestra casita Y vamos a decorarla Un poquito más Eh Bueno vamos a ver Ahora nos toca crear Lo que es la puerta De entrada ¿Vale? Para que podamos Entrar y salir Como podéis ver aquí Pues bueno La verdad que la forma No es lo bastante Bonita Pero bueno La intención es lo que cuenta Una vez que tengamos La Los materiales preparados Y la mesa ya hecha La soltamos Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a fabricar Lo que es Nuestra propia ¿Vale? Puerta Vale pues Esto Segundito Madera de roble Si no mal recuerdo ¿Era? A ver Vale No Perfecto Pues si Era madera de roble Creo que son Ocho O sea que me vais a tener que A ver Un segundito Tres No son seis Sí A ver Vamos Vale Y como podéis ver Aquí ya hemos obtenido Nuestra puerta de madera Una vez que tengamos Nuestra puerta de madera ¿Vale? Salimos de lo que es La fabricación Vamos aquí fuera ¿Vale? Para que lo podáis Para que lo podáis ver Y lo que hacemos es Colocarla Vale Pues una vez que la coloquemos Uy Me he caído Segundito Ahí va A ver como se entraba Vale Entramos Uy Ahí está Perfecto ¿Lo veis? Y ahora La cerramos ¿Lo veis? La podemos abrir Y cerrar Y así Nadie podrá Interrumpirnos Bueno Como no tenemos Creo que sí que tenemos Macetas ¿No? Vale Tenemos semillas Esto no creo que sirva Pero bueno Si sirve de decoración Pues mira A ver Creo que no va a salir De decoración igual No sirve Bueno Pues da igual Pero como se está Oscureciendo Pues ¿Lo veis? La vaca está intentando entrar Creo que va a entrar Ah no No va a entrar No puede entrar Vale Pues como se está Oscureciendo ¿Vale? Pues nos podemos quedar Aquí en nuestra casita Protegidos A ver En cuanto a lo que es La cama ¿Vale? En este gameplay No voy a poder hacer La cama Debido a que no He encontrado Ningún animal De lana Es decir Ninguna oveja Ya que necesitamos Lana Para la cama Como ya dije Anteriormente Al principio Del vídeo Y aparte Necesitamos Más madera Con lo cual En un próximo gameplay Lo que haré Es precisamente Eso Construir también La cama Para poder ya Finalizar Completamente Nuestra casa Bueno Y todo esto Pues Ha sido gracias A que Muchísima gente Me ha animado A comenzar Con el Minecraft Debido a que yo No estaba muy convencido Con el juego Ya de que bueno Que es un Lego Y yo la verdad Que No es que sea malo En el Lego Pero no me gusta Demasiado A mi me gustan más Los juegos de acción De disparo Y bueno Entre otras cosas Antes de terminar Quisiera decir Que por favor Una vez subido el vídeo Que lo comentéis Y si os gusta Le deis a like Y os suscribáis A mi canal Para nuevas actualizaciones Por último Voy a hacer Unas series De Minecraft Tanto en servidores De multijugador Como en servidores De software Para aquellos Que a los que Digamos así Les hace falta Más práctica O no conocen Este nuevo mundillo Del Minecraft Que salió Hace bastante tiempo Puedan ir Puedan ir Conociéndolo Poco a poco Muchísimas gracias Por dar un voto De confianza Y nos vemos En la próxima Adiós